El pichoncito aquí en casa de Luis y Pichoncito de seis meses Fue algo ahí ¿El es el de arriba ahí, no? Claro, eso fue que está montado arriba Tremendo palomero. Sigue metido ahí. Ahí, ahí, ahí. No lo pierdas. ¡Yo! Es el que está formando. Pegado, pegado, pegado. Es el desorden ahí. No lo pierdas. Ahí lo perdí ya porque se fue para el lado izquierdo ahí. Ese que entró ahora para allá. Pero hoy la banda, la verdad, está allá. Salió tarde, salió tarde la banda. Hoy está pegada la 56. Sí, sí. Es este que está grabando el álpagas que está girando. Pero ahí, ¿no ves arriba? El de más arriba, sí. Ahí va atrás. Toma. Ese que pegó ahí. Están demasiado lejos ahí. Y ya está oscuro ella también. Ahí. Mira que bien, mira que bien. La trae bien. Lo dejó flotando. Parece un palombo. Otra vez para acá con eso. Este pichoncito ya lo está haciendo bien. Sí, él viene con esto ahí. Él viene a enseñar el techo. Ahí se viene. Y ya estáis. Lo dejó. Todavía está paseando. ¿Me llamas ahí? Yo voy a hacer la pregunta ahora. ¿Ah? Lo envió. Y si yo compuido las dos. ah que bien lo esta haciendo el pichoncito ese familia ahi esta entrando el techo